Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y este día estamos aquí en la semana número 2 del Top Juegas en el canal. Así que bueno chavales, espero que os encante esta semana, semana número 2, unos clips muy pero bien muy chulos. Así que espero que disfrutéis tanto como yo de haber hecho esta serie. Así que pillad vuestras palomitas y a disfrutar de este pedazo de semana. ¡Vamos allá! Y en el puesto número 5 nos encontramos con el compañero visual que está jugando el Call of Duty 4 con este Barret en el mapa de Krasa. Así que se va a adentrar a este respawn, consigue estas dos bajas, consigue la tercera, consigue la cuarta, apunta hacia ese respawn, consigue la quinta, triple fit, no puede conseguir ninguna baja más. Y en el puesto número 4 nos encontramos con el compañero CSC que está con esta Tempest en el mapa de Estrojón, se adentra a esta bandera de alfa, tira el primer disparo, va a contagiar al segundo, tercero, cuarto, se contagian todos en la bandera, apunta al respawn, consigue una pedazo de 6 manchitos. Antes de nada por favor cuando me envíes los clips, enviarme también como el pequeño ese margen antes de empezar el clip porque si no, no me da tiempo a comentar todo. Y por ejemplo este es un buen ejemplo de como podéis enviar los clips un poquillo de margen entre la jugada y lo que viene siendo. Así que muchísimas gracias por tu clip y pasamos al siguiente. Y en el puesto número 3 nos encontramos con el compañero López Martillo que está en este mapa de Frontier, se saca el aniquilador, que es como lo llamo yo, esta pistolilla se va a atender al respawn y mirad el marcador, 96, 97, consigue esas dos bajas y bien, consigue esas cuatro bajas, una quadfit killcam como podéis ver, así que está muy chulo porque no he visto muchos clips, por eso está en este top y además es una quadfit killcam con este especialista. Así que bueno chicos, espero que os encante, puesto número 2. Y en el puesto número 2 nos encontramos con una bestia del competitivo que es la que viene siendo el género, un amigo mío. Así que bueno chicos, estamos aquí en el mapa de Throwback, como podéis ver, está en el punto caliente, los enemigos entran, consigue esa primera kill, consigue la segunda y la tercera kill, va a buscar al cuarto, está disputando el punto, consigue esa cuarta kill, mientras tanto va a estar disputando hasta que llegan los compañeros de su equipo, consigue esa quinta baja slayando, hace un breakfire por si cuela a alguien, consigue a esta sexta persona que está on fire, desliza para matar al séptimo y además de haberse sacado todas las rachas, remarco que esto es en competitivo, así que muchas gracias por tu clip, ya pasamos al número 1. Y en el puesto número 1 nos encontramos con el compañero FFG, que está aquí en el mapa de Genesis, consigue esa primera baja del especialista, segunda, tercera, se va de entrar al respawn, consigue esa cuarta con un turno, quinto, madre mía, este hombre está al límite, está una mala y no le matan, se va de entrar al respawn, consigue esta séptima baja, consigue la octama, hace el turno y una lástima de que no haya matado a ese noveno para la cadena de bajas. Nada más chicos, en la misma partida, consigue esa primera baja con la karma, consigue esta segunda también, esta tercera, se adentra hacia la parte del centro del mapa, consigue la cuarta, consigue la quinta, consigue la sexta, chicos, yo no sé cómo comentar este pedazo de clip, va a tirar los escorches, mientras que va a hacer el sándwich para encerrar a los enemigos en el respawn, consigue esa doble baja y esa doble baja con los escorches, junto con la triple, con la karma chicos, este hombre está imparable, yo no sé cómo hay que pararle, y como podéis ver, una turba baja, pero que le da igual, pero que sigue matando, tira el lugo avanzado, turno para este enemigo, increíble jugada, es que consigue otras dos, es que no se cansa, consigue uno más, y una lástima, porque ya si te llegas a continuar con la jugada, yo no sé qué hubiese pasado. Así que bueno chicos, espero que os haya encantado lo que viene siendo este top jugadas, ha sido un pedazo de semana, como podéis ver, muchísimo nivel, así que bueno chicos, espero que me envíeis más clips, ya sabéis cómo enviármelo, lo puse en la primera semana, así que lo tendréis en la descripción, por si queréis enviarme los clips chicos, una semana muy muy chula, espero que os haya encantado, como he dicho antes, y un poco de cosas más, espero que os haya encantado, un saludo, y nos vemos en la próxima, adiós.